Bastantes errores del peor gobierno de la historia que hemos tenido en nuestro estado. El gobierno de José Rosa Saizpuro. Genocidio de mujeres por meningitis. Hijos abusadores, violadores de exdiputados del Partido de Acción Nacional. Feminicidios sin precedentes. Una alerta de género que nunca se atendió y prefirieron robarse el dinero. Una fiscal que lejos de proteger a las mujeres, protegió a los agresores. ¿Qué tal el presidente municipal de San Juan del Río? Y tantos agravios que durante seis años nos hizo el gobierno panista. Porque a pesar de todos los obstáculos, injusticias y abusos, seguimos de pie. Acompañando a todas y cada una de las mujeres que lo necesitan. Griten, protesten y como lo dice nuestro himno nacional, que retiemblen sus centros la tierra. Porque solo así conseguiremos mejores oportunidades, igualdad y sobre todo...